Hablemos de la película de la que no se debe de hablar Ok, esta es una de las películas también que vi cuando era demasiado joven Y no se la recomiendo a personas jóvenes que están viendo este video No la vean, espérense a una edad adulta y madura porque si no van a creerse igual que El personaje principal de esta película Lo cual no es recomendable, no Muchos creen que él es el ídolo a seguir masculino Este hombre de cuerpo perfecto que claro es Brad Pitt Y que no le importa nada, pero es verdad justamente, no le importa nada Y te deberían de importar un par de cosas en la vida Deberías de poder intentar al menos ser mejor Cuando tú eres chico y ves una película tan poderosa, tan buena Tan llena de detalles espectaculares que empiezas a seguir con este discurso de Claro, por supuesto, yo debería de imponerme ante el sistema No quiero un trabajo y quiero vivir en una casa abandonada Cuando lo dices en voz alta te das cuenta que no es una buena idea Ni es un modelo ni ejemplo a seguir Pero tampoco caer en lo que hacía Jack, nuestro personaje principal Si es que así le podemos llamar si es que era su nombre Que es ser esta persona consumista Creo que se puede ver por ambos extremos Tenemos un hombre nihilista al que no le importa absolutamente nada Por eso es totalmente libre y puede hacer lo que sea Como tenemos el otro extremo de un hombre al que tampoco le importa absolutamente nada Pero vive deprimido en un hermoso apartamento Y encerrado en materialismo y compras compulsivas Ya que no sabe más cómo llenar ese vacío Justamente lo que los dos encuentran La emoción de emociones, de tensión Porque justamente nuestro personaje principal No podía dormir, tenía insomnio Porque tantas cosas que tenía en su mente No lograba sacarlas ni externarlas Simplemente se quedaba mirando un punto fijo Totalmente petrificado Buscando una manera de poder hacerlo De poder tener toda esta ira, toda esta tristeza Que llevamos acumuladas Todo ese peso sobre nuestros hombros Liberarlo en algún sitio Y él no encontraba ninguno Pero hace que empezaron a formar este club El proyecto Menheim Y es difícil Es totalmente difícil y entendible Que no queramos hablar de nuestras emociones Que no las guardemos Pero creo que más que un ejemplo del que hacer Es más bien del que no tienes que hacer Porque al final del día Como vimos en una escena El personaje principal se siente celoso Y en vez de hablarlo Y externarlo Y decir Oye me crean Esa inseguridad Que te estés fijando tanto en él De manera heterosexual Él debería de comentárselo No lo hace Y simplemente le rompe la cara Solo hace eso Y tampoco es lo mejor Que te puedes hacer Y no te lo recomiendo para nada Que saques tus emociones De esa manera Hay que aprender a dialogar Empezar a ser más empático Por ejemplo Él tiene problemas con su jefe Así que decide hacer Toda una escenita ahí En vez de simplemente decir Oye no me siento cómodo Con lo que estoy realizando Y tratar de cambiar de ambiente laboral O conseguir un empleo Que sí lo haga feliz No puedes vivir toda tu vida Bueno sí puedes Pero no deberías estar toda tu vida Huyendo de lo que sientes De tener Todas estas emociones Porque creo que es una muestra De lo que puede pasar Al final Queda totalmente trastornado Queda totalmente dañado Por no sacar todo eso Que él quería Hay que aprender a hablar Es complicado Yo sé Yo sé que cuesta mucho Y duele Pero la terapia Te va a ayudar a ello Buscar grupos de apoyo Como él lo hacía Él te puede apoyar Pero no de esa manera No fingiendo No mintiendo Porque es algo irónico Esos son para que Por ejemplo Alcohólicos Anónimos Es para que tú vayas De manera anónima A contar lo que sientes Porque el anónimo Tiene un gran poder Tiene esta máscara De ser quien sea De decirte lo que sea Con otro rostro Y otra voz Porque nadie de ahí Te conoce Y tú puedes contar Eso que tanto Te da pena Decirle a tus familiares Y amigos Porque yo sé Que tener problemas Muchas veces No queremos ser una carga No queremos que la gente Nos vea mal Pero hacerlos Te va a dar libertad Te va a dar Una maravillosa sensación De Mira yo te lo puedo contar El hecho de decir Ve a grupos de apoyo Saca lo que tienes Habla con tu familia Ve a terapia Pero hasta que no lo hagas No vas a saber Lo que se siente Ni el como es Esto tampoco es Ley de vida para ti No te digo Pero es una recomendación Porque si sigues Viviendo al día Si sigues guardándote Todo eso Te puede pasarlo Del personaje Tener un colapso emocional Y terminar Destruyendo Tu vida Entera Mi nombre es Encarrión Espero que les haya gustado Este video Este pequeño análisis De esta hermosa Película Así que nada Que tengan un hermoso día Les recuerdo Que está en la caja De comentarios Para si quieren Que hable de alguna Película Videojuego Etcétera También nos vemos A los en vivos A veces Y les dejo Mis redes sociales Donde todos lados Estoy como Deían Carrión Para que puedan Seguir más Mi contenido Los amo Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo una caja